El viacrucis que padecen los empleados del hospital Rosario Pumarejo López de Bayupar parece no llegar a su fin. Pese a las manifestaciones que realizaron recientemente los trabajadores del área de la salud y de la parte administrativa para exigir los 11 meses de salario que les adeudan, aún no han sido posible que les cancelen. Médicos y enfermeras lideraron la caminata que partió desde el centro hospitalario y culminó en la plazoleta de la gobernación del Cesar. Esta jornada se realizó por segunda vez con el fin de solicitarle nuevamente al ente gubernamental la cancelación de sus honorarios. Los profesionales de la salud, junto con los demás empleados, se han convertido en héroes en medio de la pandemia y han prestado sus servicios en pro de la ciudadanía en medio de esta crisis sanitaria por el COVID-19. La grave crisis en la cual se encuentra sumida nuestro querido hospital Rosario Pumarejo de López. Hoy se encuentra en una crisis financiera, hoy hay una crisis desde el punto de vista asistencial, porque ha habido incumplimiento en el pago de las obligaciones para con sus trabajadores, al punto de llegar a adeudarles 11 meses de salario. Hoy el hospital Rosario Pumarejo de López no tiene pacientes. Los pacientes del hospital Rosario están direccionados hacia la red privada, dando al traste con la facturación y eso incrementa o ahonda aún más la crisis. ¿Por qué han demorado tantos meses para pagarles? Precisamente yo creo que ha habido falta de compromisos. Hoy la principal EPS tiene la deuda al hospital Rosario Pumarejo de López, es la Secretaría de Salud Departamental, quien por expresiones de la misma gerente, el monto adeudado asciende a los 26 mil millones de pesos en facturas radicadas y a 43 mil millones de pesos, incluyendo 17 mil por facturas sin radicar. Entonces, el momento en que la Secretaría de Salud Departamental se ponga el día con el hospital, el hospital puede avanzar en esta crisis. ¿Qué esperanza tiene usted de pago hoy? Hoy vamos a sostener una reunión con el gobernador y la junta directiva del hospital a las 2 de la tarde. Esperamos que de ahí aparezcan las soluciones tendientes a cubrir toda la deuda. Eso es lo que nosotros estamos esperando, que se hagan los traslados con ocasión de la pandemia, porque la Declaratoria de Emergencia Sanitaria permite hacer traslados presupuestales de dinero que estaban para ejecutar otras obras, se pueden entonces direccionar hacia la sectorial salud y cubrir entonces con este gran déficit que tiene el hospital Rosario Pumarejo de López. ¿Qué servicio está prestando en estos momentos? Estamos prestando los servicios de urgencias vitales, se cerraron los servicios ambulatorios y programados, consulta externa, hospitalización y cirugía programada. ¿Qué planean el día de hoy o qué esperan ustedes de la gobernación? Esperamos pues una respuesta positiva, esperamos la voluntad del gobernador, él se reunió con nosotros el año pasado y se comprometió a resucitar al hospital y a recuperarlo de esta grave crisis. En voz propia el gobernador expresó que iba a ser su consentido y eso es lo mínimo que esperamos en el día de hoy. ¿Qué ha pasado con los empleados que despidieron? ¿Tengo entendido que más de 50? Sí, pues ha habido funcionarios que han sido prescindidos de sus servicios, pues se está legando austeridad en el gasto. Esperemos que eso sea así en vista de que la facturación en el hospital se ha ido mejorando, pues han tenido que prescindir de algunos trabajadores. Vamos a ver realmente cuál es la explicación que nos brinda la administración del hospital en la reunión del día de hoy. ¿Qué mensaje le envía usted a la comunidad para que los apoyen? Sí, necesitamos el compromiso. El problema de la salud no es un problema que solamente le ataña a los trabajadores. El problema de la salud nos compromete a todos, a la sociedad civil, al periodismo, a la clase dirigente, a la clase política, a la iglesia, a todas las fuerzas vivas en el departamento del Cesar a que se vinculen en esta causa que es una causa de todos. Si el talento humano queda desprotegido, la misma comunidad queda desprotegida. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.